El Tracto Camión El Tracto que transportaba los Zetas perdió los frenos cerca de las 13 horas, y se estrelló contra un muro de contención, tras lo cual se incendió.Elementos de la PF, del Cuerpo de Bomberos y Ambulancias de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender la emergencia. La circulación en la vialidad estuvo cerrada por aproximadamente una hora. Con formación de medios de post-tracto camión pierde los frenos y se incendia en autopista Coagnopal-Antoacán. Más fotos, a Pérez Ferston 24 horas. Más noticias en MSN exitosa. Reunión entre López Obrador y Ministro de Canadá. Ebrard Cepa de IPGR y investigan el morenagate.